¿Sufres de dolor de pies, espolón o juanetes? No vas a querer otras zapatillas cuando pruebes estas. Cada paso que das está acolchado y relajado con la plantilla que tiene y la suela de 4 centímetros. Es como si andaras en una nube. ¿Por qué son tan especiales? Material 100% vegano, transpirables y elásticos. El interior es de terciopelo de algodón de alta calidad y bloquea el calor. Llevo 3 días con ellas y estoy deseando de llegar a casa para ponérmelas. Tengo los pies anchos y me van a la perfección. Además puedes usarlas en la calle. Son resistentes al agua, de fácil limpieza y desinfección. Puedes lavarla a mano o a máquina y su interior de algodón es fácil. Se extrae y la puedes lavar. Y lo mejor es que te traigo una gran noticia. Puedes encontrar zapatillas directamente del fabricante en su página web casi a mitad de precio ya que en Amazon está entre ti 4,99 y las puedes adquirir con 19,99 con envío gratis, envío por todo el mundo. Te dejo el enlace en la descripción. Espero que te guste y un abrazo.